¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No me voy! ¡Cállate! ¡Ay! 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 AM del Lugarteniente General. La silla fue ocupada por el Ejército Español. Buenas tardes, señoras y señores, presidente Díaz-Canel. Se exhibirá desde hoy en la sala de las banderas de este museo. Señor presidente, ministra, autoridades, señoras y señores, pues en este ámbito esperamos que nuestra fortaleza se ayude a cumplir e incluso superar. El diálogo creo que es la base de la confianza y como he destacado anteriormente debemos dialogar para encontrar una solución al problema de los impagos que desde hace unos pocos años sufren las empresas españolas. Somos conscientes del hilo directo que une estos impagos con la escasez de divisas en la isla y debemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias como estoy convencido de que vamos a encontrar. Pero mi presencia aquí quiere ir mucho más allá. Quiero que sea también un mensaje de seguridad, querido presidente, querido vicepresidente. Los obstáculos que encontramos en el camino no van a impedir ni tampoco van a ralentizar el aumento de los lazos comerciales y de inversión de nuestros dos países. El gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba. Gracias. 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 Gracias.